Y hoy ha venido un personaje al que yo le tengo afecto y estima particular. Es colombiana, es de Medellín, tiene un éxito tremendo y muy merecido en la radio. Y es Paula Arcila. Un aplauso para ella, por favor. Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Feliz de estar aquí, por fin. Por fin también para mí, porque han sido muchos años tratando de entrevistarte, pero por estas rivalidades de cadenas y celos no se podía, ¿no? El horario, Jaime, es que esta hora es muy dura. Yo hasta ahora ya estoy trasnochada. ¿De veras? Claro. No, 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 no. Esto es muy duro para una persona de mi edad. ¿Me estás tomando el pelo demasiado? No, te estoy hablando en serio. O sea, yo a esta hora normalmente estoy acostada ya en mi cama, viéndote, pero con el control ya listo así para empezar a babiar, a quedarme dormida. Yo esto, esto es un, no es un sacrificio porque me encanta estar aquí, pero a esta hora de la noche, fuerte. ¿Por qué? ¿Te levantas a qué hora? El despertador suena la primera vez faltando 15 minutos para las 5 de la mañana. Ah, bueno, sí. Le meto un golpecito y entonces vuelve y suena 5 minutos después. Pero la tercera vez que suena ya no le puedo seguir dando golpes porque ya hay que estar bañándose a esa hora. Difícil, ¿no? Muy difícil. ¿No te bañes? Lo he pensado. ¿Ahorras tiempo? Sí, bueno, a veces digo o desayuno o me baño. Entonces, dependiendo de cómo esté la mañana también, sí, a veces lo he hecho. ¿Y tu pareja no sufre con esos pequeños estruendos del despertador? No creo que sufra mucho. No, está habituado. Sí. Pero tú te vas y él se queda. Sí. Qué bien. A veces nos vamos juntos, a veces. Qué bien. Pero no muchas veces. ¿Y te vas con ánimo, te vas con ilusión, con entusiasmo a la radio? Claro, claro que sí. Los primeros minutos son terribles, pero ya en cuanto uno se baña, se toma su cafecito y llegó a la radio, ya, no pasa nada. ¿Tomas un cafecito o más de un cafecito? No, un cafecito y medio, a veces medio cafecito. Ya a veces el café no entra muy bien después de cierto tiempo. Sí, sí. ¿Tomas cafecito tú también? No. ¿No tomas café? Tomaba mucho, mucho café, pero ahora estoy en un detox de café. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Bueno, me ponía demasiado, me daba como taquicardia, ¿sabes? Era como ver a Charitín. Charitín, ¿no tomas café? No, bueno, imagínate, imagínate, imagínate. Y ya en la radio el programa comienza a las seis en punto de la mañana. Sí, seis en punto de la mañana. Lo haces con Javier Romero. Y Osvaldo Vega. Sí. Ellos llevan ya casi 30 años juntos. Yo comencé hace 10, o sea que era más o menos como un matrimonio radial y pues les llegó su hija adoptiva. Y como está tan de moda que los hombres adopten hijos ahora, digo yo, bueno, caí, pero ¿dónde era? Sí, 30 años tiene Javier Romero en la radio. En la radio, sí. ¿Y con Sábado Gigante debe tener otros 30? No, no, no. Primero empezó en la radio y luego yo creo que con Sábado Gigante debe llevar unos 15, 16 años aproximadamente, no estoy muy segura, pero... ¿Qué tiene Javier Romero para tener éxito en la radio? Porque yo no lo advierto, no lo percibo. Porque no nos escuchas, Jaime, porque está durmiendo a esa hora. Bueno, también eso es verdad, ¿no? No lo he estudiado mucho. Ah, tienes que empezar por ahí. ¿Pero es bueno? Sí, claro, imagínate, lleva tantos años en el primer lugar, por supuesto que es muy bueno, es muy respetuoso, es un hombre que conoce mucho el mercado. Pero no lo encuentro divertido. No, entonces a mí tampoco porque yo estoy ahí. ¿Sí nos escuchas? No, a ti te encuentro divertidísima. Tú eres divertida. ¿Qué? Divertida. Tú tienes vena humorística natural, pero no sé si a Javier lo encuentro divertido. Cuando lo he visto, a las pocas veces que lo he visto en Sábado Gigante, lo he encontrado un plomo. ¿Tú crees? No. 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 Es gracioso. No, lo que pasa es que no todo el mundo puede ser gracioso, no todo el mundo puede ser respetuoso, no todo el mundo puede ser conocedor. Claro. Entonces hay un balance, por supuesto. Entonces Osvaldo Vega que es muy divertido y que cuenta sus chistes y tal. Y Javier es un hombre más serio, más respetuoso, más, sí, más recto. A mí me gusta hablar mal de la gente que tiene éxito. Tú eres envidioso. Sí, profundamente. Y digo, pero ¿cómo este hombre puede tener 30 años en una radio, además liderando las audiencias? Sí, señor. Y dentro de la radio, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti? Bueno, todo lo que hago me encanta, pero el segmento de farándula me gusta porque en eso sí tenemos mucho en común. Ahí me encanta hablar también de la gente. ¿Te gustan los chismecitos? No, los chismecitos son muy sabrosos. Claro, la farándula es muy buena. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué divertido. Y cuando vienen los artistas, muy rico porque los conoce uno más a fondo. Claro. Están desnudos porque llegan a las 9 de la mañana y no llegan ni maquillados, no llegan con tanta, no sé, con tantos aires de vivo. Llegan como son y es radio. Entonces todo es un poquito más orgánico. Son muy divertidos. ¿A qué artista has visto más desnudo a las 9 de la mañana? Bueno, desnudo desde el punto de vista que... Metafóricamente hablando. Sí, sí, por supuesto. A ver, son tantos. David Bisbal es muy amable. Chayanne quizá sea uno de los mejores. Carlos Vives, súper desnudo. Sí. Carlos Vives es una cosa impresionante. Sí. Carlos Vives no tiene... Yo creo que Carlos Vives está desnudo siempre. Sí, y sobre todo está contento siempre. Sin drogarse, que tiene un mérito tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y David Bisbal se puso a zapatear o no? No, que va. Porque eso a mí con él me pone nerviosísimo. ¿También? Sí. Entonces, ¿qué harías tú con Charitín y David Bisbal en un mismo escenario, por ejemplo? Huyo. Me meto debajo de la alfombra. ¿Y el programa va hasta qué hora? ¿Son qué? ¿Tres horas? Viste que no nos escuchas hasta las 10 de la mañana, de 6 a 10. ¿De 6 a 10? A la hora que tú te estarás levantando, me imagino yo, ¿no? Te imaginas generosamente, generosamente. Me he convertido con los años... Yo tengo 49 años. ¿Tú tienes? 39. 39. Ay, me tembló. Me costaba antes, pero ya no. 39. ¿A qué cámara se lo digo? 39. 39. ¿Estamos lejos de los 40? No mucho. No mucho. Ahí estamos ya casi llegando. ¿Te da un poco de impresión cumplirlos? Es que suena raro, Jaime, porque como llevo tantos años con los 30, entonces como que me va a costar un poquito dejarlos ir, pero hay que dejarlos ir. Están llegando los 40 y no podemos hacer nada. Va a estar todo bien. Además, estás espléndida. Parece que tuvieras 32. ¿38? No, no, no. 32. Estás estupenda, estupenda. ¿Qué haces para estar tan bien? ¿Eres feliz? Muy feliz. Muy feliz. Hago lo que me gusta. No me vayas a tomar envidio ahora a mí también, porque yo soy muy exitosa. Muy exitosa y a ti no te voy a atacar jamás. A ti te adoro, eres un encanto, eres de Medellín. Yo a la gente de Colombia la quiero por principio. Ya, gratis. Y a los paisas el triple, el triple. Te encanta Medellín. Sí. Y las paisas te fascinan. Me fascina. Es que me parece que Medellín es un lugar donde la gente es muy educada, ¿no? Y donde es un poco más ordenada, limpia, que en otras ciudades de Colombia, ¿no? O estoy siendo exagerado. Puede ser. En ciertas cosas, sí. Por ejemplo, con el tema del metro, la gente ha sido muy consciente. También hay una campaña muy grande de lo que es la cultura metro. Y a mí sí me llena mucho de satisfacción ir a Medellín y ver que la gente tiene el metro como si lo acabaran de hacer y lo respetan. Impecable. Impecable. Tienen un servicio público impecable, muy superior al de Bogotá. Sí. Sí, sí, sí. Y hasta el aire de Medellín es mucho más limpio y las fincas. Es muy bonito. Sí. Y hay muchos helicópteros. ¿Tú has visto helicópteros en Medellín o es que yo estaba alucinando? Yo no sé en qué época fuiste tú a Medellín que había tanto helicóptero, pero ya lo encontraron al que estaban buscando, si era eso. Yo llegué a Medellín la primera vez, bajé, bajé así como a una finca y me subieron a un helicóptero. Ah, bueno. No te voy a contar qué estaba haciendo. No, ni quién te invitó, pero ya lo puedo. ¿Hasta qué edad viviste en Medellín? Hasta los 19 años. ¿Y qué estudiaste, si estudiaste algo? Estudié muy poquito. Hiciste también. Por eso me tocó irme para acá a rebuscar, porque no estudiaron. Hiciste también. Sí, sí, sí. Hiciste también. Yo le digo a mis hijas lo mismo, no estudien. ¿Qué cosa van a estudiar? No estudien. Sean felices, ¿no? Sí, sí, es que... Sí. Yo empiezo un montón de cosas y nunca las termino. Bueno, sí. Cursos, vainas, inglés, no sé qué, no termino. Es que me da flojera estar sentada mucho rato en una escuela, en un aula, eso no me aburre. No entiendo tanto. ¿Hablas inglés o lo chaburreas? Ahí, chapaleadita, atropelladito, me defiendo bastante bien, sí. En el amor estás plenamente satisfecha. No voy a inmiscuirme donde no me toca y tú trazas los límites, pero ¿él es colombiano? No, no es colombiano. ¿No es colombiano? No es colombiano. ¿De qué nacionalidad es? Tú dices que me ves muy feliz, ¿cierto? Y que me ves que me mantengo muy bien a pesar de mis 39 años. No quieres hablar de él. No, te lo digo porque te contestaba que sí, porque como estoy tan feliz, yo creo que esa felicidad viene precisamente de adentro hacia afuera. Entonces no hay cremitas, no hay comida, no hay ejercicio, no hay nada. La felicidad, la tranquilidad y la paz que uno tiene con una persona o sin ella se refleja físicamente. Yo creo que esa es una parte importante. Sí, cierto, cierto. Y ¿vendría a ser de dónde? Español. Español. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Hala! ¡Viva España! ¿Han estado en España recientemente? Sí, sí, sí. Es un país maravilloso. A mí me encanta. Un poco afligido últimamente, la gente está un poco apesadumbrada, ¿no? Sí, pero igual siguen haciendo siestas. Eso, chica. Ven, toman vino, comen y se acuestan a hacer su siestecita como si el país estuviera. Está todo bien, está todo bien. No se preocupan por nada. Yo te voy a hacer una pregunta que supongo que me vas a decir que no, pero ¿tú haces siesta? No, no puedo, no tengo tiempo, ojalá. ¿Por qué? Si ya a las 10 terminas el programa, ya terminaste de trabajar. No, pero después de eso vienen otras cosas también. Yo trabajo mucho, Jaime. Es que quiero retirarme como tú a los 50. No, todavía no tengo. Es que actúas mucho, ¿no? Sí. Estás haciendo teatro. Ahora vamos a hablar de las malas artes, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver un segundo, pero tampoco exagere, no trabajes tanto. Mira, yo te voy a hacer una confesión. Yo, como una señora, a las 4 y 50 de la tarde me tomo unas gotitas de ribotril que me las traen de Lima. Son muy suaves. Es un ansiolítico, es un clonazepam. ¿Has oído el clonazepam? El clonopin. No es un hipnótico, ¿no? No es un inductor profundo al sueño. Simplemente calma los nervios. Relaja. Y duermo una hora. Uf. De 5 a 6 de la tarde. Me levanto a las 6 de la tarde. Pero animado. Te levantas animado. Animado. Me levanto animado. Me levanto feliz. Y nada me importa. Eso es lo que yo necesito. Nada. Todo me resbala, ¿sabes? Todo me resbala. Muy bien. Sí. ¿Y unas goticas de esas que será que...? ¿Quieres que te consigan? Ay, sí. Te consigo feliz. Un par de goticas de esas, a ver si de pronto... Te consigo feliz. A ver si me empieza a resbalar un poquito más. Ja, 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 ja. Es complicado traerlas de Lima, pues, porque es toda una operación, ¿no? Sí, contrabando. No, pero hay que pedirle a mi mamá, o a mi suegra, o a la amiga de mi esposa. Es complicado, ¿no? ¿Y solamente se consiguen en...? En Lima. Acá se consigue clonazepam en pastillas. Pero a mí no me hace el mismo efecto. Pero sí, viva la siesta. Pero también hay cosas que pueden funcionar muy bien, Jaime. De pronto una película de esas que hacía antes Jennifer López, uno la pone y... Ja, 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 ja. Y no hay necesidad de mandarla a pedir a Lima, ni nada, ¿no? Bueno, me ha encantado. Este ha sido el momento que más me ha gustado el programa. Ese dardo envenenado contra Jennifer López. No, no, contra las películas que hacía antes. Sí, qué horror. Sí. Las que hacía antes, las que hacía después y las que va a ser después. Por el amor de Dios. Tú eres actriz, ¿no? ¿Qué actriz en español te gusta? Dime dos o tres que te impresionen. Ay, muy complicado. A ver, en este momento no se me viene nadie a la cabeza así en español. De pronto de las locales con las que trabajo mucho me fascina Rosalinda Rodríguez, mexicana. Que es maravillosa y he compartido mucho con ella, he aprendido mucho con ella. ¿Va a estar contigo en las malas artes? No, ahora no. Ahora no. Estoy con Mónica Pascualotto y con Arancha Solís. A Mónica la tengo, la venezolana. Mónica es fascinante. Arancha es española, ¿no? Española, sí. Un aplauso para Paula Arcila, por favor. Para ti, Jaime. Gracias, querida. Gracias. A ti te adoro, eres un encanto, eres de Medellín. Yo a la gente de Colombia la quiero por principio. Ya, gratis. Y a los paisas el triple, el triple. Te encanta Medellín. Y las paisas te fascinan. Me fascinan. Es que me parece que Medellín es un lugar donde la gente es muy educada, ¿no? Y donde es un poco más ordenada, limpia, que en otras ciudades de Colombia, ¿no? O estoy siendo exagerado. Puede ser en ciertas cosas, sí. Por ejemplo, con el tema del metro. La gente ha sido muy consciente. También hay una campaña muy grande de lo que es la cultura metro. Y a mí sí me llena mucho de satisfacción ir a Medellín y ver que la gente tiene el metro como si lo acabaran de hacer y lo respetan. Impecable. Impecable. Tienen un servicio público impecable, muy superior al de Bogotá. Sí. Sí, sí, sí. Y hasta el aire de Medellín es mucho más limpio. Y las fincas. Es muy bonito. Sí. Y hay muchos helicópteros. ¿Tú has visto helicópteros en Medellín o es que yo estaba alucinando? Yo no sé en qué época fuiste tú a Medellín que había tanto helicóptero, pero ya lo encontraron al que estaban buscando, si era eso. Yo llegué a Medellín la primera vez, bajé, bajé así como a una finca y me subieron a un helicóptero. Ah, bueno. No te voy a contar qué estaba haciendo. No, ni quién te invitó, pero ya lo puedo. ¿Hasta qué edad viviste en Medellín? Hasta los 19 años. ¿Y qué estudiaste? Si estudiaste algo. Estudié muy poquito. Hiciste también. Por eso me tocó irme para acá a rebuscar, porque no estudiaba. Sí, sí, sí. Hiciste también. Yo le digo a mis hijas lo mismo. No estudien. ¿En qué cosas van a estudiar? No estudien. Sean felices, ¿no? Sí, sí. Es que yo empiezo un montón de cosas y nunca las termino. Bueno, sí. Cursos, vainas, inglés, no sé qué. No termino. Es que me da flojera estar sentada mucho rato. ¿Druendos del despertador? No creo que sufra mucho. No. No. Está habituado. Sí. Pero tú te vas y él se queda. Sí. Qué bien. A veces nos vamos juntos, a veces. Qué bien. Pero no muchas veces. ¿Y te vas con ánimo, te vas con ilusión, con entusiasmo a la radio? Claro, claro que sí. Los primeros minutos son terribles, pero ya en cuanto uno se baña, se toma su cafecito y llegó a la radio, ya, no pasa nada. ¿Tomas un cafecito o más de un cafecito? No, un cafecito y medio, a veces medio cafecito. Ya a veces el café no entra muy bien después de cierto tiempo. Sí, sí. ¿Tomas cafecito tú también? No. ¿No tomas café? Tomaba mucho, mucho café, pero ahora estoy en un detox de café. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Bueno, me ponía demasiado, me daba como taquicardia, ¿sabes? Era como ver a Charitín. Charitín, ¿no tomas café? No, bueno. No puede. Imagínate, imagínate. Y ya en la radio el programa comienza... A las seis en punto de la mañana. A las seis en punto de la mañana. Lo haces con Javier Romero. Y Osvaldo Vega. Sí. Ellos llevan ya casi 30 años juntos. Yo comencé hace 10, o sea que era más o menos como un matrimonio radial y pues les llegó su hija adoptiva. Y como está tan de moda que los hombres adopten hijos ahora, digo yo, bueno, caí, pero ¿dónde era? ¿30 años tiene Javier Romero en la radio? En la radio, sí. ¿Y con Sábado Gigante debe tener otros 30? No, no, no. Primero empezó en la radio y luego yo creo que con Sábado Gigante debe llevar unos 15, 16 años aproximadamente. No estoy muy segura, pero... ¿Qué tiene Javier Romero para tener éxito en la radio? Porque yo no lo advierto, no lo percibo. Porque no nos escuchas, Jaime, porque estás durmiendo hasta ahora. Bueno, desnudo desde el punto de vista que... Sí, sí, por supuesto. A ver, son tantos. David Bisbal es muy amable. Chayán quizás sea uno de los mejores. Carlos Vives, súper desnudo. Sí. Carlos Vives es una cosa impresionante. Sí. Carlos Vives no tiene... Yo creo que Carlos Vives está desnudo siempre. Sí, y sobre todo está contento siempre. Sí. Sin drogarse, que tiene un mérito tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y David Bisbal se puso a zapatear o no? No, que va. Porque eso a mí con él me pone nerviosísimo. ¿También? Sí. Entonces, ¿qué harías tú con Charitín y David Bisbal en un mismo escenario, por ejemplo? Huyo. Me meto debajo de la alfombra. ¿Y el programa va hasta qué hora? ¿Son qué? ¿Tres horas? Viste que no nos escuchas hasta las 10 de la mañana, de 6 a 10. ¿De 6 a 10? A la hora que tú te estarás levantando, me imagino yo, ¿no? Te imaginas generosamente. Generosamente. Me he convertido con los años... Yo tengo 49 años. ¿Tú tienes...? 39. 39. Ay, me tembló. ¿Viste? Me costaba antes, pero ya no. 39. ¿A qué cámara se lo digo? 39. ¿Estamos lejos de los 40? No mucho. No mucho. Ahí estamos ya casi llegando. ¿Te da un poco de impresión cumplirlos? Es que suena raro, Jaime, porque como llevo tantos años con los 30, entonces como que me va a costar un poquito dejarlos ir, pero hay que dejarlos ir. Están llegando los 40 y no podemos hacer nada. Sí, sí, va a estar todo bien. Además, estás espléndida. Gracias. Parece que tuvieras 32. 38. No, 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 32. Ay, gracias. Estupenda, estupenda. ¿Qué haces para estar tan bien? ¿Eres feliz? Muy feliz, muy feliz. Hago lo que me gusta. No me vayas a tomar envidia ahora a mí también, porque yo soy muy exitosa. Muy exitosa y a ti no te voy a atacar jamás. Y hoy ha venido un personaje al que yo le tengo afecto y estima particular. Es colombiana, es de Medellín, tiene un éxito tremendo y muy merecido en la radio. Y es Paula Arcila. Un aplauso para ella, por favor. Ay, la muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Feliz de estar aquí, por fin. Por fin también para mí, porque han sido muchos años tratando de entrevistarte, pero por estas rivalidades de cadenas y celos no se podía, ¿no? Ay, el horario, Jaime, es que a esta hora es muy dura. Yo a esta hora ya estoy trasnochada. ¿De veras? Claro. ¿Me estás tomando el pelo? No, 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 no. Esto es muy duro para una persona de mi edad. ¿Me estás tomando el pelo demasiado? No, te estoy hablando en serio. O sea, yo a esta hora normalmente estoy acostada ya en mi cama viéndote, pero con el control ya listo así para empezar a babiar, a quedarme dormida. Esto no es un sacrificio porque me encanta estar aquí, pero a esta hora de la noche, fuerte. ¿Por qué? ¿Te levantas a qué hora? El despertador suena la primera vez faltando 15 minutos para las 5 de la mañana. Ah, bueno, sí. Le meto un golpecito y entonces vuelve y suena 5 minutos después. Pero la tercera vez que suena ya no le puedo seguir dando golpes porque ya hay que estar bañándose a esa hora. Difícil, ¿no? Es muy difícil. No te bañes. Lo he pensado en algún momento. Sí, bueno, a veces digo o desayuno o me baño. Entonces, dependiendo de cómo esté la mañana también, sí, a veces lo he hecho. Y tu pareja no sufre con esos pequeños estrés. También eso es verdad, ¿no? No lo he estudiado mucho. Ah, tienes que empezar por ahí. ¿Pero es bueno? Sí, claro. Imagínate, lleva tantos años en el primer lugar. Por supuesto que es muy bueno, es muy respetuoso. Es un hombre que conoce mucho el mercado. Pero no lo encuentro divertido. No, entonces a mí tampoco porque yo estoy ahí. ¿Sí nos escuchas? No, a ti te encuentro divertidísima. Tú eres divertida. Ok. Divertida. Tú tienes vena humorística natural. Pero no sé si a Javier lo encuentro divertido. Cuando lo he visto, a las pocas veces que lo he visto en Sábado Gigante, lo he encontrado un plomo. ¿Tú crees? No. 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 Es gracioso. No, lo que pasa es que no todo el mundo puede ser gracioso, no todo el mundo puede ser respetuoso, no todo el mundo puede ser conocedor. Claro. Entonces hay un balance, por supuesto. Entonces Osvaldo Vega que es muy divertido y que cuenta sus chistes y tal. Y Javier es un hombre más serio, más respetuoso, más... Sí. A mí me gusta hablar mal de la gente que tiene que existir. Tú eres envidioso. Sí, profundamente. Y digo, pero ¿cómo este hombre puede tener 30 años en una radio, además liderando las audiencias? Sí, señor. Y dentro de la radio, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti? Bueno, todo lo que hago me encanta, pero el segmento de Farándula me gusta porque en eso sí tenemos mucho en común. A mí me encanta hablar también de la gente. ¿Te gustan los chistes? No, los chismecitos son muy sabrosos, claro, la farándula es muy buena. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué divertido. Y cuando vienen los artistas, muy ricos porque los conoce uno más a fondo. Claro. Están desnudos porque llegan a las 9 de la mañana y no llegan ni maquillados, no llegan con tanta... No sé, con tantos aires de vivo, llegan como son y es radio, entonces todo es un poquito más orgánico, son muy divertidos. ¿A qué artista has visto más desnudo a las 9 de la mañana? Bu... Bu...